La Primera La Primera Vez te encontré sin quererlo Allí estabas tú cuando paraste el tiempo Sin saber que todo cambiaría Ya te amaba entonces sin saberlo Nada, no hace falta nada Si veo tu mirada, si te tengo aquí Me abraza la calma Como te digo yo Tú eres luz que no se apaga Versos de poeta, voz en mi canción Tu mirar me salva Como te digo yo Quédate conmigo, tú eres para mí Me lo dice el aire que me huele a ti Lo malo y lo bueno junto a ti estaré No me importa el mundo, anda y bésame Quédate conmigo, yo soy para ti Te lo dice el aire que te huele a mí Lo malo y lo bueno sé que te tendré No me importa el mundo, anda y bésame Deja que te mante lo que siento al verte Sé que te soñaba antes de conocerte Para siempre a mí me sabe a poco Con lo eterno me conformaría Nada, no hace falta nada Si veo tu mirada, si te tengo aquí Me abraza la calma Y como te digo yo Tú eres luz que no se apaga Versos de poeta, voz en mi canción Tu mirar me salva Y como te digo yo Quédate conmigo, tú eres para mí Me lo dice el aire que me huele a ti Lo malo y lo bueno junto a ti estaré No me importa el mundo, anda y bésame Quédate conmigo, yo soy para ti Te lo dice el aire que te huele a mí Lo malo y lo bueno sé que te tendré Que se me para el mundo Pero tú quédate conmigo, que eres para mí Me lo dice el aire que me huele a ti Lo malo y lo bueno junto a ti estaré Tu luz en mi camino Quédate conmigo, yo soy para ti Te lo dice el aire que te huele a mí Lo malo y lo bueno sé que te tendré Que se para el mundo Anda y bésame